no me habla bonito tampoco me trata bien el plato se está alimentando que supieron verdad que si él tiene el rato por comienzo y la brota pues yo se está digo a ver marito bienvenido volatil en la casa en las vegas cuéntame cómo cómo lo ha pasado tú tanto porque en las vegas esto es tuve siete ya tengo los monchibab y los monchis se llaman los monchis ya los años de cuenta me estás aquí en esta conferencia presentando un tema con con rasta como cómo te ha sentido trabajar con un vieja escuela y más con esa trayectoria que tiene rana oye rasta fue de los primeros que me dio la mano pero sentimientos rim y papi que eso fue primera canción que me hizo la gente conocerme me entiende y hicimos también nunca me amo ya los dos sobrepasamos de 100 millones de views los dos son platinos este tenemos soltero también que otro tema que este otro vino mío o sea todo lo que yo él y yo hacemos es un palo no decidimos hacer un disco está este y la gente quiere se quiere esa esa combi vertiente hace tiempo no hacemos nada y lo que venimos ahora es con un álbum completo 12 canciones vudú estuviste por la república dominicana grabando unos cuantos para lo que me dijiste ahí con cuáles fueron que se puede decir que tú dijiste este va a romper me hablaste de con el mayor clásico que se vio con énfasis con quién más tengo con el mayor salgo la del versace y rimi y tengo un tema también que está bien duro bien duro va a romper y tengo dos con énfasis tengo dos temitas con énfasis y que énfasis me gusta mucho qué opinas de esa unión que está habiendo entre república dominicana siempre ha existido hubo una fricción ahora mismo hubo un un biff entre dos pero qué tú opinas de todo lo que está sucediendo entre estos dos movimientos está buenísimo porque estaba este hay biff y hay unión están los dos y cualquiera de los dos se benefician los dos me entiende se benefician porque sea como sea el público que no conoce al otro se están conociendo ahora me entiende y eso hace que suba el género completo y ahora mismo el género dominicano está creciendo y hay muchos artistas que está representando república dominicana a un nivel mundial me entiende ahora parte de la música vemos que te va a meter al negocio de lo que es el cannabis vienes con algo tuyo sabemos que estás en pro de eso en que viene de dónde te sale eso porque aparte del consumirla ya no en parte que todo lo consumos y ahora vas a ser dueño de una marca deja que el hombre prenda su vaina que eso es normal y aquí es legal estaba la vega que legal o sea verdad tú dijiste que si llegaba a un millón de pico de cosas te iba a dejar de fumar llegó al millón pero si ya tengo mi propia línea de pili en los ángeles california de los prehíos los dos viajos sin ver sin ver que así que este mundo está rico puerto el mundo una epidemia y eso está regado que entiende es como la fiebre porcina la fiebre los virus no se regó así me entiende y y nada papi estamos rompiendo estamos representando frijuanas que se legalizan a todo el mundo y ya tú sabes quiero por diablo ha sido muy controversial con tu estilo y tu forma de ser cómo te sientes ese eres tú o sea no es un personaje ese jonceta no es más nadie y jonathan es jonceta es lo mismo verdad no sé yo soy yo todo lo que yo como mucho conocido de los artistas que ya son me entiende leyendas que son que ya han tenido ya han pasado por lo que yo pasé y eso me han dicho que sea yo y eso es lo que soy y eso es lo que me llevo hasta el donde estoy y lo que falta que otras colaboraciones viene con tu género con la persona de puerto rico o también de colombia ya me hablaste de lo de república americana que otras colaboraciones vienen hoy ya tengo mucho mucho featuring tengo muchas colaboraciones con muchos artistas de colombia no voy a decirte nombre y porque soy presa para mi disco y tengo muchas colaboraciones nuevas que mucha gente se tiene tiene grabó con casi nadie del género este la gente porque no voy poco a poco no 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 voy poco a poco me entiende yo digo que todo pasa en el momento que dios quiera que pase así que es que va a pasar me entiende y ese momento va a llegar en colaborar con el que tenga que colaborar me entiende y pero estoy dispuesto a trabajar y estamos activos entiendo estamos activos estamos haciendo mucha música tengo dos discos que vienen este año a romper para mí a tiro por diablo de aquí salgo yo con una nota jamequina cuéntame también está otros de tu género que también están aportando a lo que es la el cannabis a qué tú crees que se debe eso de que ahora ya todo el mundo está en eso que es tu producto y hay que venderlo así que dime dime vende tu producto el por qué el cannabis se puede usar este porque con lo que digo en todas las entrevistas que hay cosas peores que son legales y hacen daño y el cannabis es algo medicinal es una planta que creó el divino la sereno dios jesucristo y y de americana no ha matado a nadie hermano entiende y hay cosas cigarrillo es legal el ron el alcohol es legal también y esas cosas hacen entiende esas cosas hacen un daño también me entiende y al contrario esto este de eso no más por nada trame un brownie por favor de porque ya me está el bolso bajo un brazo por ahí si habia lo aquí bien toma coge uno de ese de ese subrado es súper por eso no ya mí me voy a mirar es él no soy yo ya tú sabes no de verdad y aquí es legal queremos que sea legal como en las vegas aquí en todo el mundo así que poquito a poco eso va eso va a pasar porque la gente va a tener que aceptar la gente tiene que aprender que esto no es una droga esto es este medicina medicina este y la tiró para el diablo yo sé estas redes sociales instagram john simen este youtube john si john zeta tv twitter john simen pr este x vídeo yo se está por orgullo se esta tu sabes todo yo se no 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 no